El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. En el programa del día de hoy los invitamos a ver la historia del cementerio, la vitalidad de una raza con Doña Rómula Parra, la coral Cantares de Támesis, una nueva adaptación con los apodos del pueblo y nuestro municipio invitado, Amagá. Doña Rómula Parra de Incapié. Habiendo oído rumores sobre la numerosa descendencia de esta señora, fue visitada en su casa de habitación de la calle Córdoba, por un reportero del periódico El Conservador, el 16 de marzo de 1940, para que ella misma lo confirmara, y amablemente lo recibió en compañía de su hija Leonisa, con quien vivía. A la pregunta del reportero, que si era verdad que ella tenía una descendencia tan numerosa, respondió, siempre son bastantes, pues aquí mismo han hecho la cuenta y pasan de 400. ¿Quiénes fueron sus padres? le preguntó el reportero, a lo que ella respondió, mis padres fueron Cayetano Parra y Ana Francisca Incapié, naturales de guarne, allí nació toda la familia y fuimos 14 hijos. A la pregunta de que cuándo había contraído matrimonio y con quién, le respondió que se había casado con José Felipe Incapié, cuando tenía 17 años en el año 1869, y que en el año 1919 habían celebrado sus bodas de oro matrimoniales. El reportero se despidió de las atentas señoras, no sin antes mirar en una de las paredes un cuadro con el retrato de los esposos don Felipe Incapié y doña Rómula Parra, fieles exponentes de una generación respetable, quienes tomaron muy a pecho el precepto evangélico de Creced y Multiplicaos. A la una de la mañana del martes 17 de noviembre de 1947, falleció la dignísima matrona a los 98 años de edad. Un total de 13 hijos deja doña Rómula, Amalia, Cristina, Luis Felipe, Emiliano, Félix, Pedro, Juan Bautista, Carmen Emilia, María, Gonzalo, Leonisa, Cándida y José Jesús. Estos 13 hijos le dieron 144 nietos a doña Rómula, y los 144 nietos le dieron 501 bisnietos, y para la fecha de su muerte, sus tres hijos mayores, Amalia, Cristina y Luis Felipe, ya tenían 75 bisnietos, que serían los tataranietos de doña Rómula, para un total de 720 descendientes. Uno de sus hijos, don Félix Incapié, fue un ciudadano muy apreciado y respetado aquí en Támesis, quien falleció en el año 1981 a la edad de 104 años. El primer cementerio que tuvo la parroquia de Támesis, desde su fundación en 1871 hasta 1896, estuvo ubicado en lo que es hoy el barrio Santa Ana, desde la Carrera Robledo, calle que va a los colegios, hasta el sector Zaratoga. Antes de 1871, había existido un lugar muy cercano a la plaza, donde eran enterrados los muertos desde la época de la fundación del pueblo. El cementerio actual fue construido desde 1896, en un predio que donó para el efecto don Pedro Orozco, fundador de Támesis. A este sitio fue trasladado el primer cementerio por el padre Braulio Giraldo. Después, el párroco Manuel Salvador Gómez puso también todo su interés en la construcción del cementerio actual. En la década del 30, la Sociedad de Mejoras Públicas de Támesis donó la verja y puerta del cementerio. Igualmente, construyó un monumento en memoria del maestro Joaquín Montoya Cardona, el cual ya no existe en el Campo Santo. El 12 de junio de 1931, fue inaugurada la verja del cementerio, como lo podemos apreciar en esta fotografía de Rafael Agudelo Ospino. Un cementerio especial que poseía la Sociedad de los Caballeros de Cristo Rey, fue anexado por orden de Monseñor Antonio José Jaramillo Tobón al cementerio central. En el año 1953, el padre José Arturo Martínez remodeló el cementerio con la construcción de un templete para la celebración de la Santa Misa, cuyos planos fueron elaborados por el arquitecto Rafael Machado. El padre Martínez le hizo abrir amplias avenidas que llevan a los distintos sectores del lugar santo. Hizo construir una nueva galería, en cuyos bajos se construyó una sala de necropsias y osarios comunes. El cementerio tenía en el año 1971 una capacidad para 700 bóvedas. La capilla tiene un majestuoso Cristo que domina todo el camposanto. Existe el monumento del Ángel del Silencio y la imagen de la Virgen del Carmen desde que se construyó la Galería de Conductores en el año 1990. Según datos estadísticos recogidos de los libros de defunciones del archivo parroquial, en el año 1971, en el cementerio de la parroquia, habían sido sepultados durante los primeros 100 años 15.422 cadáveres. Y como este es un programa dedicado a la historia de nuestro pueblo, queremos dejar constancia que finalizando el año anterior, 2018, fueron iniciados unos trabajos de remodelación del camposanto. En este momento los trabajos están suspendidos y quedamos a la expectativa de la suerte que correrá el prometido embellecimiento. Gracias por ver el video. El 10 de febrero de 1940 falleció el señor Braulio Cárdenas, quien desde el año 1905 se desempeñó como sepulturero, granjeándose el aprecio de la ciudadanía por su buen carácter. Dijo el cronista, la parca imparcial parece que le ha dicho al amigo Braulio, sepulturero no cantes, no cantes más sepulturero, pasa ahora a recibir el descanso de los justos. Tú, a quien tantos cadáveres te di para que los cobijaras bajo la tierra, pasa ahora a cumplir tu misión, convirtiéndote en polvo, porque también eres polvo como todos los hombres. Ni Luciano, ni Concholón, ni los autores de la letra y música, ni los pocos intérpretes que hasta la década del 50 habían grabado la canción difundiéndola por el mundo, llegaron a imaginarse que contemporáneo al momento de escucharse el conocido y famoso bambuco, el enterrador o la hija de Juan Simón, como inicialmente se le llamó especialmente en España, existía en un pequeño pueblo del suroeste antioqueño llamado Támesis, en la República de Colombia, un sepulturero que indirectamente le daba lustre a su composición por llevar el nombre de uno de los integrantes del popular dueto. Luciano Antonio Henao Montoya, don sepulturero como muchos solían llamarlo amigablemente en la población, había nacido en 1918 y desde su juventud se dedicó a trabajos materiales, al servicio de la parroquia, habiendo desempeñado las funciones de maestro de obra en labores como la recuperación y ornato del frontis del templo y su majestuosa cúpula, hasta alcanzar el cargo de sepulturero bajo la jefatura del mayordomo de fábrica de la parroquia, el líder cívico, político y farmaceuta, don Jaime Vázquez Calderón. La vida de don Luciano, el enterrador, transcurría en largas jornadas laborales diarias, las cuales iniciaba a las ocho de la mañana, hora en que salía de su casa, con sus herramientas al hombro, pica, pala, barra, asadón y cincel, y concluía a las cuatro de la tarde, cuando regresaba a su casa, se quitaba los largos y mugrientos guantes de caucho que le llegaban hasta los codos, el grueso delantal color crema oscuro, las sudorosas y empantanadas botas a media caña y su húmeda vestimenta de trabajo, que cambiaba por frescas, limpias y planchadas prendas, se acicalaba un poco, se dirigía al bar Punta Brava, justamente frente a su vivienda, a matar los microbios que, según él, había adquirido en el campo santo. Curiosamente, muchas de sus melodías favoritas, las cuales se escuchaba al compás de cristalinos aguardientes dobles, se relacionaban con la labor que realizaba diariamente en el silencio sepulcral del cementerio. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Enterraron por la tarde la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo el único enterrador. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó, él mismo cavó la fosa murmurando una oración y llorando como un niño del cementerio salió con la barra en una mano y en la otra el asadón. Y todos le preguntaban ¿De dónde vienes, Simón? Y él, enjugando sus ojos, contestaba a media voz Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón Música Julio Bohorquez, Evelio Zapata, Justo Giraldo, Aníbal Tejada, José Aníbal Parra, Jesús María Sánchez, Martín Cardona, Pacho Alzate, Bernardo Cardona y sus hijos Bernardo, Alberto, Fabiola y Amparo. Al igual que Gloria Valencia, Teresa Caro, Jairo Almanza, Mario Orozco, Bernardo Zapata, Amanda Ramírez, Miriam Cardona, Alirio Henao, Rubiela Incapié, Josefina Moreno, Blancanora García, Mérica David, Gonzalo Rincón, Fernando Incapié y Darío Barahona. Son nombres que han hecho historia en el campo artístico de nuestro municipio, como que hicieron parte de la recordada coral Cantares de Támesis. Alguna vez compartiendo escenario con el elenco artístico de la voz de Antioquia, en el Teatro Lux de Támesis hizo la presentación el conocido locutor y hombre de radio Jaime Tres Palacios, quien no ahorró elogios diciendo que nuestra agrupación coral poco o nada tenía que envidiarle a la ya conocida a nivel nacional Cantares de Colombia. La verdad es que de la coral quedó muy poco material grabado, pues para la época los sistemas de grabación eran muy escasos en el pueblo. Sin embargo, les traemos a continuación el tema Adiós Casita Blanca de la coral Cantares de Támesis, rescatado de viejos archivos particulares. Adiós Casita Blanca de la coral Cantares de la coral Cantares de la coral Cantares de la coral Adiós Capita Blanca de la esperanza, adiós mi dulce tierra, para los para de las piedras, por como potro de algodón, por como potro de algodón. En la reina pobre, en la izquierda morocina, tal vez a la reina su práctica castigó. Cuando es una pereza, de la espinada o ponte, a reina de barcincón, de cantado de cantar. Y lo mando, es un día en la rama, tal vez a un proclama, la vicia de su hogar. Era en un pueblito veraniego, y fue esa mi ilusión de otrora, de más albura que la aurora, fluida entre mi afán sincero. Allí las tardes diluían el paisaje entre rojos plumones celestiales, y se engarzaban en los aires vesperales de trinos y murmurios el gratísimo cordaje. La noche allí llegaba limpia y fresca. Selene echaba a correr su luz por los caminos, había un céfiro amoroso para la verdura de los pinos, y las cosas todas olían a un olor de fiesta. Era en un pueblito veraniego. ¿Cuánto tiempo hará de todo aquello? Difícilmente alcanzo a imaginarlo. Tengo solo la sensación que, en mi recuerdo, pesa aquella alba ilusión de aquellos tiempos. Y la luz de Selene regada en los caminos, y la música de todas las tardes, y el céfiro amoroso entre la apacible silueta de los pinos. Más aún, dentro de mí pesa muy hondo una frase que mi destino augura. Para volver a revivir este embelezo en las tardes de aquel pueblito veraniego, no habrá nunca el día de regreso. Estar una vez, y nunca más estar. Razón de íntima melancolía, que da indecible deseo de llorar. Estaban todos tranquilos, y volvió a empezar la pelea, cuando llegó ese que aquí llaman Jalea. Bombillo y Gazapera, que para pelear no son malos, que siga pues la riña, y ellos detrás de unos palos. Garrote, a diestra y siniestra, repartía el tal Boquemina, porque estaba con el moncho dando palo a Brillantina. ¿Qué es lo que aquí está pasando? gritó el que llaman Ñocucharo. Y Candela, al ver eso, le tiró con los madroños. Pero fue que allá en la esquina se apareció el tal Cañuto, gritando que él era un macho, porque andaba con Puntupo. Que vivan los oradores, grita lejos Campesino, cuando vio que estaba cerca aquel que llaman Fortino. Por allá sale Paisita gritando, aquí voy con Chucho, y con Tablitas en mano, y no crean que me preocupo. Cris Pinto y Candelillo, y Merejo con Chichipato, pelearon todo ese día, y pasaron muy mal rato. Calatejo con Carequeso, y Cazuela con el Grillo. Gritaban, que se vengan en pandilla, que aquí llega Perucho. Manuchito y los Pericos, y Chichí con simpatía, y el Mono con Chimbilas, que le quitaran la enagua. Serril me dice a Tocayo, que el Taita es un valiente, y era que se había tomado veinte tragos de aguardiente. También el corista platicaba con Garra, y el obrero con Escalera, y otro que llaman Nepo. Farolito estando con mellizo, y Lango con Parrita, le decían a Pachito, que eso era para niños. Ñatobando y Sordo, y Pilato con Petaco, gritan, que dejen eso porque allá viene calores. Y Huevito con Pachingo y Gulungo cantaban, y Judas haciéndoles dúo, con Guineo se atarugaba. El Moncho con el Turpial le dieron palo a Maringá, y el Orejón, más astuto, se escondió tras el semáforo. Aquí termina, señores, la riña de este pueblito, tocando toda la banda que dirige a Quipolito. Hasta el jurita salió dándole gracias a Dios, y dicen que los calmó Nano y Juan de Dios. Estás viendo Támesis TV Señora, señorita, lea este aviso que le interesa. Luisa Fernández de A. se complace en ofrecerle su salón de belleza y ondulado permanente, que con el nombre de Salón Moderno seguirá funcionando en la casa de habitación situada en la plaza principal de esta ciudad, Club Antioquia, antes de efectuar sus compras de rancho, licores finos, galletas, confites y cigarrillos extranjeros para pasar su Navidad. Visite el Club Antioquia, en donde encuentra lo que necesita a los mejores precios de la plaza. ¿Quiere usted hacer una atención a sus amigos? Llévalos a este establecimiento, en donde será atendido como se lo merece. Sombrerería y lavandería Roberto Luna E. Ofrece a usted servicios en todo lo relacionado con reforma de sombreros, aplanchada y lavada de vestidos de paño, precios módicos y cumplimiento en los trabajos que se le confíen. Local Carrera Giraldo por Miranda. ¡Ocúpelo! ¿Quiere usted que sus bestias sean bien cuidadas? Envíelas a la pesebrera del señor Horacio Restrepo, la cual está situada en el establecimiento que antes ocupaba el señor Aníbal Orozco. A cualquier hora del día o de la noche, se recibe a los clientes. Para la herrada de sus cabalgaduras, mándelas a esta pesebrera. Estás viendo Támesis TV El territorio Amagacita tiene una extensión de 84 kilómetros cuadrados y una temperatura media de 21 grados centígrados. Su población aproximada es de 27.000 habitantes. Sus tierras están bañadas por los ríos Cauca, Poblanco y Laurel y las quebradas Combia, Sinifaná, La Arabia y Naranjal. Sus corregimientos son Camilosé, La Clarita y Minas, limitando al norte con Angelópolis, al sur con Fredonia y Venecia, al oriente con Caldas y al occidente con Tiziribí. La distancia de Medellín es de 39 kilómetros. Su actividad económica está basada en la minería y el sector agropecuario, destacándose la producción de carbón, de huya y los cultivos de café y caña de azúcar y la avicultura. Una versión indica que el nombre de origen catío significa parecido a la sardina. Otra asegura que procede de Omagá, un caserío de los indios nutaves que durante la conquista fue llamado Pueblo de las Peras. En 1788, Moni Velarde oficializó su fundación con el nombre de San Fernando de Borbón en honor al rey de España. Fue erigido municipio en 1812. Amagá ha sido cuna de importantes hombres como Juan de Dios Restrepo, Emiro Castos, Jaime Betancur Cuartas, Luis Horacio Correa, Sin embargo, el personaje más importante oriundo del suroeste y nacido en Amagá en 1923 fue Belisario Betancur Cuartas, expresidente de la República durante el periodo 1982-1986. El padre Iván Gaviria Correa Nadie en Valparaíso, su pueblo natal, ni en Támesis, donde estudió de primero a sexto de bachillerato, daba un peso por la vocación sacerdotal de Iván Gaviria Correa, el trovador más alegre y parrandero del pueblo y el mismo que durante algún tiempo trabajó como payaso en el circo Damienson. Muchos en Támesis conocimos al querido Pocholo con su naturaleza enfermiza, asmático y tuerto desde muy joven, pero con una inteligencia asombrosa que dejaba pasmados a sus compañeros de estudio y profesores. Amante de la historia, buen lector, excelente amigo, servicial y leal. Agradecido como pocos con su maestro, don Adolfo Naranjo Giraldo, a quien respetó y demostró siempre hasta su muerte su más grande admiración y gratitud. Desde niño fue coleccionista de estampillas y monedas y ser reciclador desde pequeño fue un asunto de supervivencia. Para él y su hermano Gonzalo, con la misma facilidad con que rescataban botellas, cartones y plásticos, vendían panelitas en la plaza de su pueblo. Pocas cosas en la vida pueden considerarse inútiles fue lo primero que el padre Iván aprendió de la miseria. Una lección que, en su vida adulta, le valió el apodo de reciclador de los pobres y fue por su trabajo que la asamblea departamental lo distinguió con la orden mariscal Jorge Robledo en grado oro que recibió con humildad porque al fin de cuentas dijo que la pobreza lo que le enseñó fue a no desperdiciar lo útil para no carecer de lo necesario. De figura pesada y lento al caminar pues las plantas de sus pies estaban llenas de heridas que la diabetes no le dejaban sanar. El padre Iván vivió en Amagá varios años y fue una de las personas más queridas en ese pueblo donde en las calles siempre se le acercaban los niños y los adultos a saludarlos. Fue todo un personaje. ¡Gracias! 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 Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Carlos Alberto Incapié. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!